Peter Paul Rubens, autorretrato con Isabel Brand bajo un senador. Hacia 1609. Desde hace tiempo se reconoce que este cuadro no tiene antecedentes en la pintura de retratos, pero se ha vinculado convincentemente a otra tradición que parece directamente relacionada con él, la del retrato de amante, a menudo ambientado en un jardín. Desde luego Rubens no eligió un lugar cualquiera, sino un lugar preferido de la pareja. El motivo paisajístico es una decisión cargada de significado. La representación de la pareja delante de un arbusto en flor, símbolo de la felicidad conyugal, forma parte del fermento de esta tradición pictórica específica. Es el jardín de Venus, el jardín del amor, que se convierte en el telón de fondo sobre el que florece el amor perfecto.